si quieres tecnología y buen material has llegado a buen sitio este es tu canal sorteos a lo grande y tutoriales consejos de quique que se harán vitales hola amantes del cacharreo bueno otra cámara que me han mandado para hacer una revisión pues bueno y por qué no no esta vez me han mandado de la marca xt y el modelo s6 tiene aparentemente tiene buena pinta y por aquí los detalles que más destacan que dicen que grabar 4k 30 fps como casi todas ya últimamente tiene un wifi de 2.4 esto aquí si me gusta dice que tiene un sensor sony eso es buena señal tiene un control remoto y una batería en 1350 miliamperios y por aquí nos pone con más actitud con más detalles lo que trae vamos a ver la marcha un vistazo rápido pues por aquí nos dice el modelo x tvs 6 procesados que tiene amarela h 22 no sé si se dice así pero bueno el sensor de imagen ya lo hemos dicho que un sony tiene dos pantallas una trasera de otra frontal la frontal de dos pulgadas y la trasera de 1 con 4 los selfies ya se veis para el texto vale él tiene un ángulo de visión de 170 grados el cable el tipo c como viene siendo habitual hoy en día y aquí tenemos el rango de resolución desde 4k a 30 fps y lo más bajo es 720 240 120 60 y 30 fps esto ya se puede poner como se los queramos yo creo que si nos compramos una cámara de ésta es para ponerlo el máximo de resolución no 4 cada 30 fps que es lo máximo que nos da y si queramos más fps pues lo pondríamos a 1080 60 no digo yo vale tiene super view tiene un estabilizador super 3.0 giro flow yo he leído que tiene un 4.0 un súper en mod pero bueno aquí tienen los tipos de formato h 265 y h 264 yo lo dejo siempre en h 264 que lo más común y así a la hora de editar no pesa tanto el foto tiene hasta 20 megapíxeles la pantalla la grande es táctil tiene corrección de distorsión sabes que estas cámaras deportivas hacen ojos de pez bueno pues tiene la función de corregirlo o activarlo desactivarlo tiene un remoto control un mando no como viene siendo habitual en estas cámaras tiene grabación en bucle por si queremos ponerlo en encima de la guantera del coche y se va grabando una imagen y otra y otra con 7 la tarjeta se vuelve a regrabar para no quedarnos sin tarjeta time lapse como viene siendo habitual también estas cámaras cámara lenta esto ya no sé lo que es que es bajo el agua con la carcasa y su puerta hasta 40 metros micrófono incorporado a la tarjeta máxima que le podemos poner es de 156 gigas la batería como ya la hemos visto es de 1300 mil 350 miliamperios el wifi de 2.4 aquí están las medidas 16 por 44 por 26 milímetros y el peso 92 gramos bueno no es pesaica tiene que ser las cámaras buenas se nota que son que son pesaica pues bueno pues pesa 92 gramos no confundáis son 92 gramos de peso no 92 gramos de esos de la nariz de son términos diferentes bueno vamos es que lo que trae todos los accesorios que trae que digo yo que serán los típicos y serán compatibles para copro bueno todo esto lo que nos trae vamos a echarle un vistazo rápido en la cámara el cable tipo c esta carcasa que no es de goma de plástico bueno un soporte para la moto manía de la moto y eso no viene mal la carcasa para el agua el mando una batería es que esto si lo he hecho en falta deberían de poner otra batería las últimas cámaras que me han llegado trayendo a batería esto te puede dar una duración una autonomía de unos 90 minutos en 4k según dice la el fabricante y hasta 100 minutos 120 minutos en 1080 o sea que cada vez que tengamos que salir a grabar tengamos quizás tengamos que cargar la batería sino no notará esto sí a diferencia de la otra incluye una tarjeta micro sd de 64 gigas hombre yo la tarjeta no la hubiera incluido y hubiera incluido otra batería más pero bueno por ser diferente han hecho algo pues diferente pero que tienen que haber incluido una batería más y en vez de la tarjeta haberlo cambiado por aquí tenemos más velcro no sé para qué soporte para varios tipos para casco manía de la bici o la moto todos son datos que se pegan lleva una ligera curva para pegarlo con el casco está el para para el mando por aquí lleva soporte para el trípode aunque no hace falta porque directamente ella se puede enganchar la cámara tiene la rosca para engancharla en el trípode que es un punto a su favor y por aquí tenemos el trapito alguna vida y en fin lo de siempre y lógicamente el manual de instrucciones que viene también en español donde tenemos los los códigos qr para bajarnos la aplicación está muy detallado las cosas como son y por aquí nos viene también un par de cintas de doble cara y este pendrive que no pendrive es un adaptador micro usb pues a usb no para pasar las grabaciones de la tarjeta al ordenador y dicho esto vamos a quitarlo y vamos a quedarnos con la cámara solo a ver que para trastear la un poco a ver cómo funciona para daros mi opinión mi opinión sincera como siempre bueno lo primero que nos encontramos en la selección de idioma voy a poner chino a español y aquí nos va diciendo qué es táctil nos va dando unas instrucciones pero bueno vamos a saltar creo que pulsando el botón de disparo un segundito pasa la imagen aquí adelante si esto ya lo hemos visto en otras en otras marcas y se ve bien me estoy dando cuenta que se ve bastante bien o yo me veo bastante guay bueno vamos a ver el menú por aquí si le damos para abajo aquí con los dos deditos nos sale un submenú para encender un menú rápido para encender el wifi para girar la cámara para poner a hacer grabaciones verticales para el texto y los sort y esta mierda de moda ahora para para activar el mando aquí pone un símbolo de candado será para bloquearlo y muy importante este símbolo que pone aquí la cara de un tío y hablando significa que podamos activar y desactivar la grabación mediante voz vale y para pagar la cámara y ya está bueno está en modo vídeo y dentro del modo vídeo pues aquí tenemos el wifi de energía apagado automático en tres minutos el idioma volumen de micrófono por defecto vamos a ponerlo en reducción de ruido vídeo vídeo vista frontal por defecto flip no sólo que es esta pasión de marca sonido de cámara sonido de arranque en 9 cuadros esto vamos a activarlo para que se vea unos cuadritos así aquí en la pantalla en la interfaz para que se quede la veamos que la imagen está central fecha y hora el control por voz vamos a activarlo formar formatear tarjeta sd restablecer de fábrica será información de la cámara y poco más si le damos aquí le pone 4 cada 30 aquí nos pone pues la resolución no que que podamos vamos a ponerle en 4k 30 super view ahí está dice que no soporta 265 hay que ponerlo en 264 vale pues ya está pues aquí están todos los modos 1080 720 en fin vamos a dejarlo el máximo que son 4 cada 30 vale segmentación automática grabación encender giroscopio o ponerlo super ahí está medición media y su auto nitidez medio contraste saturación todo esto vamos a dejarlo ya y aquí está aquí tiene un modo que dice pregrabación que si le damos a encender me parece que graba tres segundos antes de que tú le des al botón de grabar yo no sé cómo lo hace pero según el fabricante lo hace vale y en modo foto en el menú nos pone esto si me gusta esto no lo he visto en otras cámaras pues podemos seleccionar vídeo normal vídeo timelapse cámara lenta para el modo submarino grabación en bucle audio más fotos y modo nocturno esto está bien porque así si tenemos que salir por ejemplo por la noche directa en vez de tocar los parámetros directamente le damos aquí al menú modo nocturno y ya está o modo submarino y ya está y en fotos pues lo mismo timelapse cronómetro foto continuo exposición foto en route eso está bien pero bueno mejor en vídeo y en vídeo normal y tiene muy buena pinta la cámara me gusta ahora nos vamos a bajar la mire aquí se queda ya los simbolitos donde nos dice que está en modo estabilizado en modo reducción de ruido que tiene el micrófono activado y ya está y el tiempo tiempo que nos queda de grabación según la tarjeta que lo hemos metido la que viene y vamos a descargarnos la aplicación la app y y vemos cómo se comporta no antes de salir a la calle y y probarla en situaciones reales vale nos dice aquí que tenemos que encender la cámara y activar el modo wifi lógicamente y modo wifi y aquí pues nos da un código qr o una contraseña y un nombre ssid para el wifi vamos a ir tiene un modo la aplicación tiene un modo de escaneo vamos a ver si si funciona ahí está directamente se conecta aunque si no pudiéramos pues aquí nos pone buscamos el wifi que pone x te buscan un número y la contraseña 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y aquí también el libro instrucciones te lo indica y ahí lo tenemos ya el vídeo en tiempo real sinceramente tiene un poco de lápiz un poco o bastante los movimientos bueno son bastante fluidos pero eso hay algunas cámaras de este tipo que tiene un poquitín menos de lag no sé por qué unas más unas menos y voy a quitarle el plastiquito este para que se vea mejor y esto de agujerrini se ve bastante bien las cosas como son pero eso el lag que tiene pues deja un poco de desear pero bueno esto normalmente lo hacen todas estas cámaras y ya desde aquí podemos darle a grabar o podemos ver lo que hemos grabado e incluso descargarlo aquí al móvil o subir las plataformas bueno y como ya hemos visto como funciona la app es simple pero hace cumple su función vámonos a la calle a ir probando en varias situaciones iremos con la bicicleta andando corriendo bajo el agua cámara rápida cámara lenta en fin todo ese tipo de pruebas para que vosotros veáis pues cómo funciona cómo se ve y cómo se oye también o sea que vamos al lío al día siguiente bueno comenzamos con las pruebas vamos a ver qué tal se ve aquí al aire libre qué tal los colores la el iso el brillo todas esas cosas y sobre todo cómo registra la voz es cómo graba el audio lo tengo aproximadamente a un metro de distancia sin con el brazo extendido y espero que se escuche bien vale ahora vamos a hacer una prueba de estabilización vamos a ver cómo se comporta vamos a echar a correr y y veamos qué tal venga comenzamos vamos a echar a correr sin sin estabilización vamos a trotar un poco la cámara la tengo en la mano y así es como se ve sin estabilizar venga y ahora vamos a hacer lo mismo la misma situación pero esta vez la cámara con la estabilización activada venga vamos a trotar un poco y hablando de estabilización vamos a ver cómo se comporta encima de el drone ahí sí que hay movimiento brusco vamos a ver qué tal y no 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver cómo se comporta con la bajada. Hay un montón de piedras. Se posiciona al sol porque veo que cuando le da el sol de frente se ve oscurillo. No me gusta mucho. Vamos a seguir grabando tomas y luego daré mi opinión. Aquí está mi amigo Piggy, el encargado de las tomas submarinas. Ahí está. Gracias. Keep it out. Vamos a ver. 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 We are. Vamos a ver. Cosas que me gustan. Graba bastante bien. La estabilización es muy buena. El time lab también lo hace muy bien. La interfaz es muy amigable. Y las cosas que no me gustan son. Cuando le da el sol de frente. Pues graba muy oscuro. Se ve muy oscuro la imagen. la cámara lenta pues no es tan lenta esperamos que en las próximas versiones estos problemas los solucionen y así será una cámara muy 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 buena pero al día de hoy tiene esos pequeños defectos, la aconsejo si, la aconsejo lógicamente no es una GoPro pero depende para el uso que le damos y para el precio que tiene si la aconsejo venga, muchachos hasta aquí este vídeo, dejad en los comentarios que os parece, venga que os leo hasta luego chau, 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 chau chau, 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 chau